para empezar. Estamos todos reunidos, preparados para empezar con esta fiesta de la música, fiesta de la música dos mil trece, hoy la Universidad de Ciencias y Humanidades y las Academias Adun y César Vallejo estamos celebrando. Música Jó Sonho Tu palito. El aplauso para el amigo, el aplauso. Por más que quiera no puedo olvidarte, por más que quiera no, no puedo sentir. Música Hola, mi nombre es Raúl Guterres y yo soy Gilberto. Santa Rosa de Santa Rosa. Me encuentro acá en la Universidad de Ciencias y Humanidades, celebrando acá la semana de la educación. Un saludo especial a toda la pana docentes, a la pana administrativa y a todos los alumnos geniales. Nada, vamos para allá. ¡Camínalo! Para cantar el amor, viene el señor Gilberto Santa Rosa. Música 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 Música